Muy bien amigos, dos horas con cincuenta y seis minutos. Atención, el Frente Unitario de Trabajadores suspendió la movilización que había convocado para el próximo treinta de octubre. En tanto, el diálogo continúa entre el gobierno y organizaciones indígenas. En el marco del anuncio se dieron cita varios dirigentes de organizaciones sindicales del país para informar que por pedido de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el municipio de Quito, el Frente Unitario de Trabajadores, decidió suspender la movilización nacional prevista para el próximo treinta de octubre. Le decimos al pueblo ecuatoriano que solo suspendemos, no otra cosa. Frente a ese pedido de las Naciones Unidas, es que nos han planteado que suspendamos la jornada y nos sentamos a conversar. Los trabajadores hemos tomado la decisión el día de hoy de suspender para que el gobierno nacional convoque al diálogo con el Frente Unitario de Trabajadores. El FUT dijo que presentará un informe al alto comisionado de la ONU en derechos humanos sobre las marchas y protestas, y hacen un pedido al gobierno nacional en el marco del diálogo. Incluya en el diálogo social que nos ha llamado a los trabajadores y a los diferentes sectores el problema de las reformas que fueron enviadas a la Asamblea Legislativa. La participación técnica de la OIT para discutir las reformas laborales. La Conalle también, en el marco de una reunión con sus dirigentes, se refirió a las expectativas que tienen sobre el diálogo con el gobierno. Jaime Vargas aseguró que los diálogos están pausados debido a los procesos judiciales que están en marcha en la fiscalía, en contra de su dirigencia, pero que respaldan al régimen. Los pueblos y nacionalidades reconocemos a las autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, en especial al presidente constitucional del Ecuador. Hemos decidido frontalmente y abiertamente mantener el diálogo. El representante de la FENOCIN también mostró su postura, enmarcada en el diálogo y la paz. Entrar en un momento de reflexión, de espojarme de todos intereses particulares, partidistas, gremial y todo, y más bien. De no existir una respuesta, el FUT dijo que analizará nuevas fechas para convocar a movilizaciones. Alcibia de Sonofrentes de Televisión.